¡Suscríbete al canal! ¡Los ojos los traigo aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se los dije! ¡Está lindísimo! ¡Esperate! ¡Todavía falta poléneas! ¡Eh! 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 El ritmo fue casualidad que te llegara a encontrar Porque el destino nos conecta Tengo mi corazón abierto y no lo creo Hoy por fin lo entiendo, no Puedo sentir a vivir es por ti Como la luna se llena de luz